tercer dardo vaya 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 este es un gobierno que criticaba a los demás pero que sigue siendo lo mismo de los demás entonces hablaban de nepotismo cuando era senador de la república bolívar el mismo roy barreras el mismo petro y señalaban y señalaban y señalaban y llegaron a administrar y ellos siguieron con los mismos señales señalamientos cometiendo los mismos errores y patatín patatán en la defensoría del pueblo llegó leonardo gómez ex secretario de educación de risaralda y el nepotismo como que no para allí en ese sector se da cuenta o no se da cuenta el secretario porque la verdad allá todo pulula mañana les tengo completico el informe en qué consiste quién lo está haciendo de dónde nace porque él de talento humano tiene a su propia esposa mañana tengo el petate completo de esta historia de nepotismo en la defensoría del pueblo y esa es del doctor diego patiño mariles porque primero era de aníbal hoy es yo sorpresa se la quitaron de la noche a la mañana se la quitaron de la noche a 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 la noche ¡Gracias!